En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Este 25 de diciembre la dictadura sandinista permitió visitas a familiares de secuestrados políticos y accedió a algunas de las demandas como el derecho a llamadas telefónicas y que varios familiares lograran ingresar a las ergástulas. Los familiares de la secuestrada política Suyem Barahona informaron en un comunicado que la dictadura permitió visitas y una llamada con su hijo y esposo el pasado 25 de diciembre. Latinoamérica y el Caribe es la región del mundo más violenta para la niñez, sin contar las zonas en conflicto bélico, con cifras preocupantes que empeoraron después de la emergencia por la pandemia de la COVID-19. América Latina y el Caribe para un niño y una niña es la región más violenta del mundo, y es más violenta después de la pandemia, dijo a EFE, el jefe de comunicación de UNICEF para América Latina y el Caribe, Laurent Dubillier. El agrometeorólogo y director del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, Agustín Moreira, informó que se registran bajas temperaturas, principalmente en el norte de Nicaragua, como efecto del ingreso del Frente Frío número 19, que está estacionario y en las próximas horas se espera el ingreso de un nuevo Frente Frío cerca del Golfo de Honduras. Según Moreira, la trayectoria de este Frente Frío mantendrá las condiciones climáticas con bajas temperaturas. La Iglesia Católica de Nicaragua informó este domingo que la feligresía de este país centroamericano se unirá a la 56 Jornada de la Paz que se celebrará en el Vaticano por el Papa Francisco del 1 de enero próximo. La jornada de oración en Nicaragua será presidida por el Cardenal Leopoldo Brenes desde la Catedral Metropolitana de Managua, indicó un portavoz de la Iglesia en un mensaje que fue transmitido por el Canal Católico de Nicaragua. Y en el hábito internacional de seguir los ataques a la prensa salvadoreña, el 2023 será el año de no retorno a las garantías de la libertad de expresión, dijo la jefe de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Angélica Cárcamo. En su informe de ataques contra periodistas de 2022, señaló que la libertad de prensa se encuentra en un estado crítico. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu resumen. Antes de comenzar, recordarles que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello allá en la ciudad de Belén, Texas, dirigiéndose a la 6809 Chimmy Rock. Ahí está el mejor salón de belleza de toda la ciudad de Belén. Antes de llegar, marque el 281-888-5184 para que cuando llegue a Just Roots Color Bar tenga su cita realizada y que lo estén esperando, no le hagan perder su tiempo y salga usted elegantísimo o elegantísima del salón. Esto hace un frío en Estados Unidos, un frío de película. O sea, la península de la Florida es la que quedó un poquitito mejor que el resto del país. La tormenta invernal que ha alcanzado a toda la nación ha provocado serias dificultades y ya lleva contabilizados 48 muertos hasta hoy. La Navidad acá en Estados Unidos tuvo que ser en encierro, a excepción, como digo, de estados como la Florida, que aún con todo y todo hemos registrado acá temperaturas 6, 7 grados centígrados que si lo comparamos con cómo está el país hacia el norte, entonces estamos con calor, se diría. Escuchemos cómo lo reportan las cadenas internacionales. El día de Navidad, millones de personas en Estados Unidos tuvieron que quedarse en sus hogares para soportar el intenso temporal que azota al país. El 60% de la población recibió algún tipo de advertencia. Las temperaturas cayeron por debajo de los estándares habituales. Aquellos que violan las prohibiciones de conducir pueden pensar que pueden ir a la tienda por ese CISPAC, pero están poniendo en peligro a otras personas porque nuestros arados estatales han estado ahí fuera sin parar, perdiendo tiempo y poniéndose en peligro. Es peligroso conducir a través de tormentas de nieve cegadoras para despejar caminos. El temporal desató toda su furia en Búfalo, Nueva York, con vehículos cubiertos por la nieve y miles de casas a oscuras por falta de energía. Los servicios de respuesta a este tipo de eventos se han visto paralizados. Casi todos los camiones de bomberos están varados desde el sábado, por lo que las autoridades pidieron a las personas quedarse en casa y respetar. De repente, porque alguien quiere ir a la tienda, visitar a un amigo o tomar fotografías de la nieve, ahora están varados y tenemos que expandir nuestras operaciones de emergencia, nuestro rescate también. Pero hay una pérdida de vida sustancial, significativa y devastadora como resultado de esta tormenta de invierno. Es posible que el temporal continúe. Miles de vuelos han sido cancelados y el aeropuerto de Búfalo permanecerá cerrado hasta el martes. Los que viven acá dicen que no hayan registrado tales temperaturas en muchísimo tiempo en la Florida. Incluso ayer hubo algunas zonas del estado en el que se registró caída de nieve, algo que es atípico acá. Pero por ahí anda. Esta tormenta invernal, en la medida que avance la semana, la temperatura se va a ir regulando. Mañana se espera que tengamos temperatura acá en Miami, arriba de 60 grados ya, que no deja de ser frío. Hay gente que se burla de eso, ¿verdad? Porque es frío, 60 grados. Pero para Miami que está acostumbrado, arriba de 30 o 28 o 30 grados, pues entonces, si me hablas de 8, me hablas de 7, si es frío. Si me hablas de 10, es frío. Sigue siendo frío. Si me hablas de 12 grados centígrados, entonces, si hay gente que hace chacota del frío o lo que le decimos frío acá en la Florida, pero es que no está acostumbrada la gente a ese tipo de frío acá. Así que hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque este clima sí te puede provocar estragos en la salud si no te sabes cuidar. En Navidad, la expresidenta de Costa Rica y otras personalidades del mundo se recordaron de los secuestrados políticos de Nicaragua. Hagamos el tuit que emitió Laura Chinchilla hablando de esta situación. Esta Navidad encenderé una vela, elevaré una oración y pediré por la libertad de todas y todos los presos políticos de Nicaragua y de tantos otros países que viven en dictadura. Ese es el tuit de la expresidenta Laura Chinchilla que también compartía este video que señala o habla, mejor dicho, o presenta rostros de los diferentes secuestrados políticos que hay en nuestro país, que son más de 235. Muchos de ellos con más de dos años estar recluidos y entonces la expresidenta de Costa Rica, a propósito de prender una vela por los secuestrados políticos del mundo, se refirió al tema de Nicaragua y compartió este video que tienen ustedes ahora mismo en pantalla que presenta los diferentes rostros de algunos de los secuestrados políticos de nuestra querida y sufrida Nicaragua y particularmente. Ahí lo tienen ustedes, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez. También Bianca Yager, defensora de derechos humanos, emitió el siguiente tuit alrededor de este tema el 24 de diciembre. Oremos en esta Navidad para que los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se apiaden de los presos políticos y los liberen, por lo menos que respeten sus derechos fundamentales y suspendan de inmediato las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, dijo Yager que también se comprometió a seguir elevando la voz particularmente por sus apadrinados. Recuerden que ella es la que decidió apadrinar a Monseñor Álvarez y a todos los sacerdotes que han sido secuestrados por la dictadura. Monseñor Silvio José Báez emitió este tuit. En la víspera, en las vísperas de Navidad, en que festejamos la humanidad y la ternura de Dios, pido, ruego, suplico, me extraño muchísimo que pusiera a quienes gobiernan en Nicaragua, porque en Nicaragua no gobiernan, desgobiernan, destruyen el país. Pero bueno, ese es el mensaje del obispo auxiliar del Arquidiocese de Managua. A quienes gobiernan en Nicaragua, liberen a los presos políticos, alivien un poco el dolor de sus familias y del país. Ustedes mismos, regálenle un poco de paz a su corazón. El tuit del obispo auxiliar del Arquidiocese de Managua. El Papa Francisco no me extraña porque emite este tuit, el 24, se refiere en términos generales a los presos del mundo, que es lo que le correspondería por lo menos, porque Nicaragua no es el único país en el que hay sacerdotes presos, secuestrados. Pero creo que siendo sacerdotes, esperarían que la máxima autoridad de la Iglesia Católica, en un tuit, abogue directamente por ello. Esto fue lo que escribió el Papa Francisco. Hoy, como entonces, Jesús viene a un mundo que no lo acoge, lo rechaza o lo ignora, como hacemos nosotros a menudo con los extranjeros y con los pobres. No nos olvidemos de los refugiados, los marginados, las personas solas, los huérfanos, los ancianos, los presos. Estuve revisando para ver si, posteriormente, doña Díquel, aparecía algo que dijera a Orlando Álvarez, Nicaragua, la Iglesia de Nicaragua, perseguida por la dictadura, y me dice, doña Díquel, buscate a otro. Probablemente, eso quizás es lo que uno espera, ¿no? Y la decepción es mayúscula cuando lo que estás esperando, estás esperando algo sabiendo que no va a pasar, y lamentablemente, o lamentás tener la razón cuando miras que no ocurre. Difícil. Los, a propósito de esto, los sacerdotes que están en el exilio, o por lo menos una parte de ellos, no sé si todos, emitieron un documento en el que hicieron saber cuál es su posición alrededor de la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Vamos a ponerlo en pantalla, el documento, doña Díquel, para que la gente vea de qué se trata este pronunciamiento de los sacerdotes nicaragüenses que están en el exilio y que se pronuncian de esta manera. Esto fue emitido el 24 de diciembre, ¿verdad? Y ellos dejaron claro lo siguiente. Dice, nuestras oraciones, y ahí lo tienen ustedes subrayado, y solidaridad con miles de nicaragüenses forzados a abandonar el país. Migrantes, exiliados, desterrados, que lejos de su tierra experimentan la soledad y el dolor de no poder estar con los suyos. Sin embargo, les invitamos a verse reflejados en la Sagrada Familia de Nazaret, que fueron los primeros en huir el exilio para salvaguardar sus vidas y libertad de quienes le buscaban para matar al niño Jesús. Como pastores, alzamos la voz por los sin voz, por los más de 200 presos de conciencia, incluyendo a nuestros hermanos sacerdotes, quienes lo único que hicieron fue soñar por una patria donde se respetara la libertad, la justicia, la democracia, derechos humanos, y un nuevo país en donde todos nos miráramos como hermanos. Más abajo dicen, nos dirigimos a ustedes, familia de Monseñor Orlando, los reos, las de los sacerdotes. Sabemos que se han sentido solos, no lo están. Miles de personas desde adentro y desde fuera oramos por ustedes. Dios, aunque pareciera que no responde a nuestra pregaria, está muy cerca de nosotros. Dios, sabemos de su dolor y lágrimas por el injusto encarcelamiento de sus familiares. Ese dolor es asociado al de la Virgen, que de manera incruenta también sentía el dolor, pero supo callar y esperar el tiempo perfecto. De Dios es parte de este mensaje que emitieron los sacerdotes que están en el exilio, que dice, al final, sigan adelante y esperamos la respuesta de Dios a nuestras plegarias y anhelos de libertad de todos, porque son inocentes. Alabamos su gran testimonio de valentía y dignidad. Ellos son pecadores, como todos lo somos, pero nunca han cometido delito para guardar prisión. Esto fue el 24 de diciembre. Lo compartieron los sacerdotes que han tenido que salir de Nicaragua por diferentes razones. Algunos voluntariamente, otros han sido desterrados. Simplemente les han dicho que no pueden volver a Nicaragua. Pero es un mensaje que creo yo que es importante que lo tengamos presente, porque se trata de personas creyentes, cristianos creyentes, con un liderazgo en la iglesia, en las parroquias, en las comunidades, que han tenido que irse casualmente para evitar ser un número más de los secuestrados políticos. Y mientras eso ocurría, no voy a ponerle, se los prometo, ¿verdad? Ni un solo espacio del Betusto, pero me causó, lógicamente, asco, para decirlo de alguna manera. Lo que hace porque convoca a una cadena nacional para rendirle honor, doña Díquel, a las víctimas del terremoto de hace 50 años. Él no le rindió honor a nadie. Lo que hizo fue hablar de cómo vivía él y dónde estaba él en el terremoto, qué le pasó, estaba encarcelado, que las cárceles eran pequeñas y que... Y habla de las torturas del somocismo en las cárceles, olvidándose de lo maléfico, de lo protervo y de lo sádico que ha sido junto a su perpéntica mujer en relación a los secuestrados políticos de Nicaragua. Pasó, supuestamente decía que eso era para rendirle honor a las víctimas del terremoto de hace 50 años en Managua, en el 72. Pues resulta que comenzó a contar su vida, y cómo estaba en el terremoto, y dónde estaba, y que si se había bañado, si no se había bañado, que cómo eran las cárceles, que cómo dormían en los camarotes, es que una cosa realmente ofensiva para las almas de las personas que perdieron la vida en aquel siniestro que destruyó Managua, ¿no? Pero es increíble, increíble el Betusto, ¿no? Y todos sus alameros y adulones, algunos durmiéndose, otros bostezando, otros comentando, otros muy atentos para que cuando la asesínica volteara a ver a la manada de lisonjeros, decirle, ve, te estás durmiendo. Incluso, mire que en algún momento su asistente, Camila Antonia, le tomaba fotografías a la gente, parece, parece, veñadito. Para después decirle, mire, cuando el comandante hable, nadie se duerme. Nadie se puede, mire, es una cosa horrible, horrible de verdad. Pero bueno, les hago el comentario porque en lugar de ser un rendir tributo, ¿verdad? Y recordación, ah no, contó la historia de cómo él estaba en las cárceles y cómo pasó el terremoto del 72. Patético, realmente, patético. Sí, es que el pueblo, el pueblo, el que sufre, si él sufre, entonces el pueblo sufre. Si él está encarcelado, entonces el pueblo que está encarcelado. Lo que sí veo, y me trae a la mente nuevamente esto, es el trauma del preso 198. Eso no lo deja tranquilo. Y por tanto, replica lo que él vivió y no sé, trata de, trata de, de alguna manera como de, 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 de justificar o decir, bueno, yo soy menos malo. Por el contrario, cuando uno escucha lo que este tipo dice en cadena nacional sobre lo que hacía el somocismo y lo que ha hecho él, porque él dice que en el somocismo trabaja en las cárceles y tenían no hablar, no gritar, no, no, no cantar, no sentarse, que estaba escrito en la pizarra. Él no necesita escribirlo, lo aplica de una sola vez, lo aplica de una sola vez. Han sido una, una, el accionar de él en contra de los secuestrados políticos ha sido realmente horroroso, pues no hay manera de ninguna manera, no hay manera de, 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 de decir que Ortega es menos malo o que Ortega es, 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 es bueno. Por el contrario, la comparación, solamente la comparación ya es ponerlo en un nivel de crueldad y ninguna crueldad es buena o es menos mala. Pero como les digo, decidió compartir ese día cómo fue que vivió el terremoto. El gran tributo a la gente que murió es que él contó cómo pasó el terremoto. Increíble. Este domingo, antes diré a esta parte, recordarles que su sonrisa usted debe cuidarla siempre en Suiwater Dental Clinic. Suiwater Dental Clinic está en la 105 00 West Flagler, acá en la Florida. Marca el 305 223 766 para que lo estén esperando. Cuando usted llegue, recuerde que si no tiene seguro médico, la primera consulta es gratis y le aplican hasta el 10% de descuento. Piensa en la endodoncia que necesita, en la extracción de piezas con o sin porcelana, la separación de dientes, el apiñamiento de dientes, todo lo que su sonrisa necesita para lucir bella, preciosa. Entonces tiene que obtener los servicios de Suiwater Dental Clinic. Un señor Silvio José Baez, en su homilía de este domingo, explicó qué celebra la Navidad. ¿Qué cosa es la Navidad? Escuchemos esta parte de su homilía. El día de Navidad celebramos que Dios ha nacido en medio de nosotros, para vivir con nosotros para siempre. Aún con toda su historia de violencias y bajezas, a pesar de sus idolatrías y maldades, Dios se ha enamorado de la humanidad, Dios se ha enamorado de ti, de mí, de nosotros, de cada uno de los seres humanos. Nuestra pequeñez no lo escandaliza, nuestras rebeldías no lo mantienen alejado. Nos ama cada uno como somos, nos invita a acogerlo sin temor, solo nos pide confiar en Él. Ha venido para ser nuestro hermano y llenar de felicidad y de sentido nuestra vida. Esto celebramos en la Navidad. Añadió el Obispo Auxiliar que cuando se maltrata a un ser humano, cuando se humilla a un ser humano, se le cierra la puerta a Dios. Al irrespetar al prójimo, entonces ofendemos y negamos a Dios igualmente cuando se le priva de la libertad injustamente a cualquier persona en el mundo. Cuando ignoramos, excluimos, ofendemos o maltratamos a cualquier ser humano, estamos cerrando la puerta para acoger y conocer a Dios. Desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano se ha vuelto sagrado y divino. Por eso cuando irrespetamos la dignidad humana, cuando somos insensibles al dolor de quien sufre, cuando hacemos llorar y sufrir a otros, ofendemos y negamos a Dios. Cada vez que privamos de la libertad a una persona, cuando hacemos del dinero y del poder ídolos mortíferos a los que sacrificamos seres humanos, profanamos el santo nombre de Dios que se ha hecho hombre. Dijo Monseñor Baez que desde que Dios nació humano a través de Jesucristo, nos hizo hermanos a todos. Esta parte me cuesta un poquito más a mí, ¿no? Porque dice que tenemos que ser hermanos y acercarnos y tratar de ver como tal hasta quienes hacen daño, hasta quienes son personas que nos persiguen y que quisieran tenernos como uno más de los secuestrados, torturados. Esta parte de verlos como hermanos, a mí particularmente me cuesta muchísimo, pero dice el obispo, auxiliar de la arquidiocesis de Managua, que hay que intentarlo, ¿no? Por eso es algo absurdo e inhumano la violencia de la guerra, el despotismo político, la indiferencia ante el dolor humano, la explotación de los más débiles y la crueldad que multiplica a las víctimas. La encarnación de la palabra eterna de Dios en un ser humano nos ha abierto también el camino hacia la fraternidad. Desde que Dios nació humano, todos somos hermanos, solidarios en nuestra frágil humanidad que todos compartimos. Son hermanos nuestros, son hermanos nuestros, los pecadores que a veces condenamos, las personas que no soportamos, los adversarios políticos que piensan distinto a nosotros, las personas débiles a quienes quisiéramos excluir, los ancianos que consideramos inútiles, los emigrantes que nos estorban. Todos somos hermanos, todos somos hermanos, porque Dios nació y vino para todos los seres humanos. Es difícil esta parte, pero bueno, es necesario adentrarse en esto y tratar de practicarlo. A mí particularmente, lo repito, me cuesta mucho. Soy franco en eso, ¿no? Gracias a Gabriel Briones, que nos manda un superchat que dice, el encarcelamiento de 225 presos políticos es el vergonzoso en el chipote. No solo ellos están presos, sus familiares, aunque están libres, también llevan las cadenas como Miguelito Mora y todos los hijos de los que están privados de libertad. Dice Gabriela que le agradecemos el superchat que nos ha enviado y a propósito de esto, este fin de semana se cumplió lo que había anunciado la dictadura que iba a dejar que los parientes de los secuestrados políticos llegaran a visitarlos. En 19 meses han recibido 13 visitas. Esta es, el 24 y 25 de diciembre se dio esta oportunidad en la que nuevamente hijos, no todos, ¿verdad? Y voy a decir por qué no. Hijos de los secuestrados políticos fueron ahí al chipote a saludarles. Por ejemplo, Alejandrita vio nuevamente a Miguel Mendoza, con esta deportiva, amigo nuestro, dijo sí y es comprensible porque la niña lo mira, lo abraza y le dijo, papito, estás bien delgado, tienes que comer más, se te sientan los huesitos. Y Miguel pudo compartir con cuatro de sus hermanos y un sobrino, o sea, dejaron entrar a más gente. En el caso de Suyén Barabona, hay un comunicado de la familia que indica que su hijo pudo hablar con ella. Y este es el documento que dice, queremos compartir que el 25 de diciembre se dio la visita a Suyén. Ella pudo ver fotos del niño y recibió una carta. Finalmente, después de un año y medio, pudo tener una llamada con su hijo. Un momento tan esperado por ambos durante la visita, hubo un trato de respeto, respetuoso, que esperamos siga siendo la práctica diaria y que la comunicación continúe fluyendo según derecho y el bienestar del niño. De acuerdo a lo expresado por los oficiales, anteriormente habrá una visita para año nuevo, de la cual estaremos en espera. Suyén se encontraba con su usual fortaleza de espíritu. Por supuesto, el mayor anhelo, tanto de su pequeño como de la familia, sigue siendo abrazarla en libertad. Porque Suyén y las más de 235 personas presas políticas son inocentes. Agradecemos a todas las personas que se han unido a nuestro clamor y oraciones. Dice el mensaje de la familia de Suyén Barahona, que pudo ver fotos de su hijo, pudo hablar con él, pero no fue así con todos. Porque, por ejemplo, la familia de Juan Sebastián Chamorro no ha tenido la oportunidad de hablar con él. Es decir, Vicky, Victoria Cárdenas y su hija no han podido. No sé si Berta Alejandrita, porque he querido comunicarme con ella, pero no he podido. No sé si Alejandrita, la hija de Félix y de Berta Valle, han tenido esa oportunidad. Pero para cerrar el tema solamente, reitero lo que he dicho en otros programas. Esto no es un favor. Esto no hay que ponerlo como, ay, qué buenos que son ahora, magnánimos. Hay que, por favor, reconozcámosle la bondad. No, es un derecho. Y están cumpliendo con lo que la ley dice. Van a decir algunos, pero entonces que no lo haga el... Si dicen que no lo hace, es malo. Si lo hace, es malo. No, estoy diciendo que es un derecho. Y que no hay que verlo como una dádiva, ni como un favor, ni como un regalo. Es derecho. Sobre todo porque se trata de personas que no han cometido delitos. Que no deberían estar de ninguna manera secuestradas. Por eso hago énfasis en ello. Por otro lado, hombre, a diferencia de lo que pasa en Nicaragua, Pedro Castillo, doña Díquel, desde la cárcel allá en Perú, tiene teléfonos, manda mensajes a sus seguidores, al pueblo peruano, cuyo fuero o cuya soberanía, la soberanía del pueblo, fue prácticamente desbordada en el accionar de Castillo cuando se quiso proclamar el rey del Perú hace una semana. Pero escuchen como tranquilamente este hombre que se quiso dar un golpe de Estado y barrer, como lo hizo Fujimori en su momento, con la Asamblea Nacional, con la Fiscalía, con todo el mundo, porque él decía, yo soy el rey del Perú. Vean el mensaje que mandó desde la cárcel. Con profundo sentimiento en estas fiestas navideñas, quiero dirigirme a mi querido Perú. Que al margen de tanta prisa y de los regalos, esta Navidad sirva para renovar nuestro compromiso con la patria que nos vio nacer. sirva para renovar nuestra fuerza, nuestra energía, para renovar nuestra lucha, nuestra convicción y rescatar nuestros derechos, nuestros justos derechos que por décadas nos han robado. Los que amamos verdaderamente a nuestra patria sabremos sobreponernos para vencer estas dificultades por nuestros niños desnutridos, por nuestros ancianos abandonados, por una patria que necesita que sus hijos la rescatemos. Feliz Navidad, queridos compatriotas, y adelante. Muy buenas noches. Castillo al estilo del Chapo, de Pablo Escobar, está en la cárcel y tiene teléfonos, tiene privilegios. Ah, que fue presidente del Perú, sí, pero cometió delitos y entonces debería tener restricciones como tienen todos los presos políticos. Ah, que pueden hablar con su familia, eso lo acabamos de reclamar para los secuestrados políticos de Nicaragua, igual Pedro Castillo. Pero que agarra un teléfono y manda un mensaje de Navidad y tratando de hacer ver como que él es una víctima de su propia estupidez. Pues entonces me parece que está como, ah, no. Y cierro mis comentarios para ir a la entrevista con el padre Rafael Bermúdez con esta que es de, esta sí que es de Ripley. Allá en Venezuela, el deforme tirano maduro, su esposa, repartieron a los niños muñecos que los evocan a ellos dos o que los presentan a ellos dos como superhéroes. Dice, sí señor, no estoy mintiendo, ni es una broma tampoco. Super Silita, Super Silia, que es la esposa del tirano venezolano y super maduro. No me creen, aquí está el video. Mira, aquí están los regalos que le dieron a los niños. Esto es una burla para ellos, mira. Esto es una burla para ellos porque cómo le van a esta porquería de regalos. Tantos regalos que repartieron a tú y le dieron esta porquería a los niños. Mira, aquí están los regalos que le dieron a los niños. Esto es una burla para ellos, mira. Esto es una burla para ellos porque cómo le van a esta porquería de regalos. Tantos regalos que repartieron a tú y le dieron esta porquería a los niños. Gracias. 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 Superamlo, aparece Super Díaz Canel, aparece Super Asesínica, Super Betusto, porque se creen mesiánicos y entonces si lo hace Maduro y lo hace Cecilia y se presentan como los salvadores, ¿por qué no hacerlo nosotros? Superhéroes que tienen hundida en la miseria su población. A Cuba la saco de esa lista porque en Cuba no se vive, se sobrevive y las remesas que se mandan de Estados Unidos son las que ayudan a sobrevivir a Cuba. En el caso de Venezuela es el oxígeno que se le está dando desde aquí con esos acuerdos simplemente impresentables con la dictadura de Maduro. Y en el caso de Nicaragua, ¿cuántas remesas llega desde Estados Unidos? Más de 2.000 millones también. Es el principal rubro que tiene después de las exportaciones y casualmente el principal mercado es este de esas exportaciones. Pero bueno, no se asusten si de repente aparece una supermuñeca que diga Asesínica, Super Asesínica o Super Betusto. No se asusten, no se asusten. Vamos a la pausa comercial y volvemos con el padre Rafael Bermúdez para hablar del 2022, el año más amargo para la Iglesia Católica Nicaragüense en décadas. Pausa y ya regresamos. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Tienes derecho a la vida, a la educación, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de opinión y expresión. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz, cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es café con voz, es café con voz.